Hoy hicimos tres casas latinoaméricas, casas en las cuales que se distinguen muchísimas de las veces por ser pequeñas de materiales de baja calidad Sin embargo nosotros hemos decidido hacer casas que realmente se parezcan a ellas Son tres casas vueltas y hechas en la realidad, una de dos pisos, otra de un piso y un cuarto y otra de dos pisos, pero con dos cuartos y amueblada Vean lo que pasó Top 3 Primeramente les voy a mostrar la de dos pisos que es increíblemente, increíblemente grande y pequeña, tiene un murciélago adentro porque aquí también ha vivido Batman Yo se la reté a Batman por unos momentos y pues aquí me dejó un amiguito, bueno unos cuatro amiguitos, bueno yo he visto la pachanga Y nuevamente vas viendo y vas entrando y vas viendo, esta máquina se me infestó, se me infestó Vas viendo que va entrando y aquí puedes acomodar tal vez una sala, allí podrías poner un comedor Y por qué tengo una puerta en la mano Un comedor, aquí podrías poner la cocina integral, aquí podrías poner un baño porque esta cuenta con un baño y medio, déjame decirte Y el poche de atrás donde vengas a lavar tu ropa Igualmente está el piso de arriba, vamos a verlo Tenemos unas escaleras lujosas, claramente, con un perfil bueno y color blanco distinguido de color oro blanco Oro blanco Tenemos un cuarto por acá donde pueden vivir tus padres, aquí con una ventana y aquí puedes tener un closet o una, o un poquito de pues una televisión tal vez En esta parte puedes tener un gran y bonito baño, claro que sí, como de que no Mira tiene su lámpara integrada En esta habitación puedes tener otro cuarto y obviamente te la estoy ofreciendo muy barata Ya te la estoy vendiendo, amigo, como que sí, como de que no Jijirigijá Es fácil de bajar, yo les recomiendo que cuando tengan una casa de dos pisos piénsenla dos veces, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué, porque amigo, en serio, son muy, muy, muy cansados de subir escaleras y bajarlas Es horrible, comenta acá abajo si tienes una casa de dos pisos y dinos que a pesar de que los digas Se acostumbra a uno, se acostumbra a uno No, es cansado de estar subiendo y bajando Y la piensas cada vez para subir y bajar por alguna cosa Por ejemplo, si dices tú, tengo sed Bajas, tienes sed, vas, bajas la sed, haces la tarea, visitas a tus padres, hablas con ellos Limpias la casa de abajo y ya subes, para no volver a bajar Porque realmente es muy cansado de estar subiendo y bajando escalera Obviamente tenemos una barda, por aquí vamos a ver a los vecinos ¡Ay, spoiler! ¡Ay, spoiler! ¿Por qué está todo así, sin nada? Te voy a decir por qué Porque en momentos donde compras una casa en una ciudad, amigos, te van a dar una orilla Casi nunca la vas a encontrar, séptica Así que estamos representando la potente latinoamérica a todo, a todo poder Top 2 La siguiente casa que te ofrezco es una sencilla Es algo que básicamente está expandible para todo tu presupuesto Puedes tener un presupuesto muy bajo Y te voy a mostrar una casa de un cuarto Entras, rápidamente te puse unas escaleras aquí bien chéveres Entras, ya ves el piso que ni siquiera tiene vitropiso Es un piso de cemento, le puedes poner tú, amigo Tenemos aquí un potente lavatrastes Bien hermoso, cómodo que sí, cómodo que no Y aquí puedes poner una sala y un comedor ¿Ahí va a caer una sala y un comedor? Sí, aquí te va a caer una sala y un comedor ¿Pero de qué tamaño? A mí no me interesa, aquí te va a caer una sala y un comedor Claro que sí Aquí puedes tener un cuarto O acá puedes tener otro cuarto O puedes poner mejor el baño aquí y un cuarto por acá Me he equivocado Nomás que de repente es más grande el baño que el cuarto Ya decirle tú dónde lo vas a poner Para la parte 3 es muy fácil Sales Sales y puedes tener un Porsche muy bonito alrededor Que va a girar detrás de toda tu casa Donde puedes tener aquí tu cilindro de gas Tu lavadora Y donde puedes tener tu ropa Claro que sí, como el que no Se te puede mojar Pero también se te va a quemar Se te va a poner más fresca y más seca rápidamente Top 1 Para última casa Y el primer prototipo que se hizo Tenemos esta casa Esta casa es el top 1 De las otras 3 casas que hemos visto De mente por afuera vas viendo una lavadora hecha y derecha Que por aquí puedes apuntar el botón ¡Hala! ¡Hala! Ni yo me esperaba eso Yo ni siquiera lo había probado Sí Aquí la abres al mismo tiempo Te tira el agua carnal Hijo de tu Qué horror Qué buenísimo eres Tenemos plantas aquí Para que te hagas también igual tu sembradillo de maíz O que puedas sembrar Mold o mari Aquí de este lado vas a entrar Y vas a encontrar tu primera sala Que va a girar Claro que sí Como de que no Y aquí rápidamente A un paso Está tu comedor Porque si te cansas para pasar Velo de un lado fácil Vas a entrar rápidamente Aquí de este lado ya tenemos rápidamente La cocina Con una mini cocina integral Con tu unificador Y tus dos estufas Con parrillas eléctricas Funcionando con gas al mismo tiempo Tenemos un baño Claro que sí Para que hagas tus necesidades popotarias Aquí le bajas Y aquí te puedes lavar tus manitas Claro que sí En la otra parte tenemos un cuarto familiar Con una cama matrimonial Para que puedan dormir tus padres Si es que tienes padres Y no duerme tú Tenemos un closet aquí Donde te puedes esconder Y salir de ahí Al mismo tiempo Y que se les ¡Ay mano! En esta parte Y el último cuarto Tenemos el cuarto de los niños Donde aquí pondré su PC Gamer Sus lugares para poner sus cosas Un pequeño closet Claro que sí Como que no Y una cabeza de dragón Es que pues aquí La gente es otaku Y de repente Es importante ponerse ahí Tenemos una doble cama Y una litra bien hermosa Hecha y derecha Por artesanos más grandes Artesanos traídos desde Júpiter Claro ¿Desde Júpiter? Sí, desde Júpiter Los hemos traído Como que sí No me crees No compres casa Y aquí de este lado Tenemos un Porsche muy grande Aquí puedes tener tu ropa Y puedes tener una lavadora Y todo lo demás O otra lavadora extra Porque aquí ya te vas caminando por aquí Y ya te encuentras Tu lista de tu ropa para lavar ¿Cuál de las tres clases Consideras que es la mejor Para ti Y para tu familia? Recuerda Si llegamos a 100 likes Hacemos de este mapa Escúchame bien Hacemos de este mapa Una serie En la cual yo construía Todas estas casas alrededor Junto con carretera Para hacer una colonia Latinoamérica Agregas otra vez un Oxxo Un 7-Eleven Y muchas otras cosas más ¿Qué te parecería Si agregáramos todo eso? ¿Crees que podamos llegar A la meta de 100 likes? Suscríbete Deja un comentario Y dinos De tu casa Hasta la próxima Bye bye